Más ajustes, ahora pasemos a los ajustes que primero en controles se añadió una nueva extensión llamada tabla de posiciones BR y activándolo pues puedes ajustar el tipo de acceso a la tabla de posiciones, tocar o mantener ahora en red que no llegó en la anterior actualización puedes añadir un nuevo apartado, notificación de daño que estará en inteligente, post verificación y verificación cuando lo activas aparecerá el típico señal que ya les mostré en el video anterior pero ahora podrás activar alguno de estas funciones, aquí les dejo que significa cada una de ellas denle pausa y podrán ver y notar cuáles convienen más, cuál les gusta más, lo que yo he visto y lo que entendí creo que mejor va el inteligente, creo yo ahora cuando enciendes alguna configuración te aparecerá en la parte de abajo subespecificaciones, subajustes se podría decir, más sombreados antes esto solamente estaba disponible en algunas partes de ajustes pero ahora estará disponible en todos esto sería más que todo un cambio visual para que la gente no se confunda tanto al querer activar o desactivar una función en ajustes y para finalizar con todos los cambios en ajustes tenemos un nuevo apartado llamado grabando en este apartado puedes estar a todos los ajustes de la sección grabación de tu perfil primero puedes desactivar o activar la repetición, segundo grabar la partida o grabar el lobby así vas a poder grabar todo automáticamente lo que estás haciendo ahora en el juego tal vez te puede servir cuando quieras mostrarle algo a tus compañeros, a tus amigos tú gastando en algún evento, no sé, tal vez pensaste que gastaste más de lo debido o que de alguna manera tus diamantes se desaparecieron en algún evento pues ahora con esta grabación podrás notar eso, también ajusta el sonido si desea grabar o no grabar y ajusta la resolución, baja, media o alto yo te recomiendo que si tienes un celular de gama baja pues que esto lo pongas abajo esto es como si fueran los gráficos, como pueden ver cuando activé la sección de grabar lobby automáticamente abajo apareció una camarita al finito, al tocar esta camarita tú puedes decidir si deseas regresar, ajustes en el apartado de grabación deseas grabar de una vez o deseas quitar esto pero creo que lo más importante es lo que está en medio, lo que tú puedes grabar le di a grabar y me pidió los permisos para que pueda grabar mi celular y pues le di a permitir y estuvo grabando durante un tiempo lamentablemente como se puso a grabar el juego pues la grabadora de pantalla se desactivó también puedes activar y desactivar esto en el mismo apartado de los vídeos grabados entonces que opinan sobre estos nuevos ajustes añadidos en los ajustes les llama la atención cuál les gustó más a mí me gustó más que hayan implementado más funciones en el apartado de grabación y ahora vas a poder grabar absolutamente todo creo que esto es algo que arena debió haberle añadido hace tiempo atrás cuando estaba todo el auge de gastar en eventos, gastar en esto, grabar todo, grabar a los hackers ahora actualmente pues ya no sirve de mucho pues también hay que entender que en esas épocas pues el juego todavía no tenía un gran servidor y era más destinado a gama baja ahora gracias al juego cualquiera puede grabar lo que quiera grabar sin que el juego se le laguee tanto eso es lo que más me gustó y a ustedes déjame tu opinión abajito